Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre los Speed Stop en Fórmula 1 que son tan rápidos que conseguimos cambiar las cuatro ruedas en apenas unos dos segundos así que bueno, esto tiene un proceso bastante largo, bastante complicado que muchas veces de fuera a lo mejor parece más sencillo, pero no lo es así que vamos a empezar viendo cuál es el proceso completo todos los pasos que hay para cambiar las cuatro ruedas y hacerlo con éxito luego vamos a ver todos los mecánicos que están involucrados en hacerlo correctamente que ya os adelanto que hay bastante más de lo que parece también por supuesto las herramientas que tienen estos mecánicos para conseguir hacer su trabajo de la mejor manera posible y al final veremos un cambio que se introdujo el año pasado en cuanto a los Speed Stop que los ralentizaron un poquito, hubo bastante polémica con esto y sabiendo ya todo lo que vais a saber en cuanto a los Speed Stop lo vais a entender perfectamente empezando por el proceso, cuáles son todos los pasos que se siguen para cambiar las cuatro ruedas de un coche pues el primero, sin ninguna duda, siempre es avisar al piloto de que tiene que entrar en box a cambiar las ruedas que esto es un paso que a veces pues se tiende a infravalorar pero al final esa llamada siempre es el primer paso para tener que cambiar los neumáticos además el piloto tiene un botón en el volante en el que directamente le dice al equipo confirmo que voy a entrar, no hace falta que abra la radio y diga porque sí que voy a entrar, confirmo, pit confirm, copio, lo que se diga sino que directamente desde un botón del volante pues se lo puede confirmar al equipo luego, siguiente paso, pues meter el coche en esa calle de box y pararlo justamente en la marca que tienen los equipos en la zona, por supuesto, del cambio de ruedas hay una línea y los pilotos tienen que dejar el coche siempre en esa línea porque si te adelantas un poquito o te atrasas un poquito estamos hablando a lo mejor de 10 centímetros los mecánicos se tienen que recolocar y por lo tanto se va a perder tiempo incluso puede que tengamos un problema un poco mayor si está excesivamente descolocado pero bueno, normalmente es que simplemente se pierde un poquito más de tiempo porque el mecánico en vez de tener que meter directamente la pistola se tiene que recolocar y meterla en otro sitio y eso está perfectísimamente estudiado al milímetro siguiente paso, pues levantar el coche que se hace por la parte delantera y por la trasera de tal forma que las ruedas quedan al aire y se pueden quitar y poner sin ningún problema siguiente paso, pues aflojarla porque evidentemente las ruedas están muy bien sujetas y no podrías tirar y quitarlas, ¿no? como es evidente por lo tanto el siguiente paso es aflojar con la pistola neumática esa tuerca luego entra un mecánico al siguiente paso que es retirar la rueda luego entra otro mecánico que su paso es poner la rueda y luego el mismo que aflojó la rueda con la pistola neumática tiene que apretarla y luego ya pues se vuelve a bajar el coche y aquí está el paso probablemente más importante, más polémico que bueno, haremos un poquito de hincapié al final del vídeo y es que se da el paso al propio piloto, es decir, se enciende una lucecita verde y cuando se enciende el piloto ya sabe que puede arrancar el coche aunque se baje el coche, los mecánicos no lo estén sujetando ni nada si esa luz que se le pone delante al piloto está en rojo, el piloto no puede acelerar y ahí es cuando suelen entrar un poquito los nervios porque a lo mejor el piloto no sabe por qué no le están dando el paso no se ha fijado que hay un mecánico que todavía está con la pistola así que como medida de seguridad sin duda lo más importante es esa lucecita que cuando se pone verde es cuando el piloto ya puede salir que por supuesto pues sería el último paso así que recapitulación, primero se avisa al piloto por radio el piloto confirma desde el volante, se mete el coche en la calle pit se para en la marca, que esto es muy importante, pararlo exactamente en la marca se levanta el coche, se afloja las ruedas, se quita las ruedas, se pone las ruedas nuevas se aprieta nuevamente esa tuerca de las ruedas, se baja el coche, se confirma que el piloto puede arrancar que está todo ok y el piloto sale de la calle del pit para conseguir todo este cambio tan espectacular de ruedas ¿cuántos mecánicos hay involucrados? pues en primer lugar para levantar el coche necesitamos dos que son los que van a llevar el gato de la parte delantera y el gato de la parte trasera que luego lo vemos pero simplemente sirve para levantar el coche por la parte delantera y la trasera, es decir, no se hace por los laterales y no solo eso sino que luego tenemos otros dos mecánicos que son como los del gato suplente porque cada mecánico tiene su propio gato si uno de ellos falla tiene que estar otro ya preparado para quitarse rápidamente y este nuevo entrar y levantar el coche porque os podéis imaginar que si ese gato no funciona se tiene que quitar el mecánico, ir a coger otro gato y luego volver pues se perdería mucho tiempo así que tenemos dos para levantar el coche y otros dos suplentes uno para cada uno por si estos fallan luego tenemos otros cuatro, uno por cada rueda evidentemente que solo están encargados de aflojar la rueda vieja y apretar la rueda nueva estos pues siempre van a estar acompañados de otros dos cada uno por lo tanto tenemos otros ocho mecánicos más por cada rueda otros dos, uno para quitar la rueda vieja y otro para poner la rueda nueva por lo tanto como veis cada mecánico tiene una función muy 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 determinada no hace dos cosas solamente se tiene que dedicar a una bueno excepto el de la pistola que afloja y aprieta y por lo tanto podemos hacer una tarea como es quitar las cuatro ruedas de un Fórmula 1 en un tiempo absolutamente récord y no termina aquí todos los mecánicos que tenemos tenemos otros dos uno a cada lado del coche que si os fijáis lo único que hacen es sujetar el coche es decir evitar que haya un desequilibrio tanto lateral como longitudinal aunque sobre todo lateral porque cuando los cuatro pistoleros lo que llevan las pistolas que aflojan y aprietan las tuercas de las ruedas enchufan la pistola golpean con la pistola la rueda si uno lo hace antes que otro lo que va a pasar con el coche es que se desequilibre y el último que vaya a meter la pistola pues se le va a mover el coche y va a ser muy complicado por lo tanto lo primero que se hace cuando se levanta el coche es que hay dos mecánicos equilibrándolo para que el coche esté lo más estable posible cuando los demás bueno aparte de levantar el coche estén con la pistola atacando a la tuerca de las ruedas luego en la parte delantera tenemos otros dos mecánicos con unas llaves especiales que lo que hacen es ajustar alguna cosa del alerón delantero sobre todo cuando cambias neumático por ejemplo pasas de uno blando a uno medio de uno medio a uno duro el que sea a veces hay que hacer algunos ajustes con el alerón delantero para favorecer ese agarre del nuevo neumático entonces puedes hacer unos pequeños ajustes los reglajes muy rápidos por supuesto permitidísimos por la fía faltaría menos y ahí vamos a tener un mecánico en cada parte del alerón delantero por lo tanto tenemos los dos en la parte delantera del coche uno a cada lado y simplemente pues hacen un pequeño ajuste con esta llave especial para hacer estos pequeños reglajes que te pueden permitir tener un poquito más de agarre en ese tren delantero un poquito menos de drag o simplemente algún ajuste que te pueda interesar y luego tenemos también un mecánico que está como para una revisión general para ver que todo está ok y demás y luego otro que es el encargado de la luz que lo que se hace es pues dar el ok al piloto además hay que revisar que no venga ningún otro coche por el carril no haya ningún otro mecánico por ejemplo otro equipo delante por lo que sea y es un poco una medida de seguridad así que como veis hay muchísimos mecánicos implicados porque si no sería imposible hacer estos cambios de ruedas en dos segundos en cuanto a las herramientas más importantes o más implicadas en este proceso yo diría que hay tres las pistolas hidráulicas la propia luz que ya hemos visto y los gatos que en este caso hay dos abrir uno delantero uno trasero además cada uno con su forma para agarrar el coche bien sin que se mueva sin que se caiga y además sin dañarlo evidentemente porque tú levantas el alerón delantero de cualquier manera de un tirón como hacen tan rápido pues te lo puedes cargar entonces está todo perfectamente diseñado para que cuando se levante el coche los alerones el difusor pues esté todo perfecto y no haya daño de ningún tipo en cuanto a las pistolas hidráulicas yo creo que lo más interesante puede ser pues eso que funcionan por un mecanismo hidráulico no sé si en algún momento he dicho pistola neumática en vez de hidráulica pero bueno son pistolas hidráulicas por eso vemos que tienen un tubo enorme pues bueno porque es así el funcionamiento y lo más interesante es que tienen un mecanismo que le dan un golpe y lo que se hace es cambiar el sentido de la rotación si tú aprietas la pistola y aflojas la tuerca si pones la siguiente rueda y vuelves a enroscar de la misma manera lo que vas a hacer es desenroscar por lo tanto lo que se hace es que metes la pistola desenroscan y cuando la sacan le pegan un golpe y con ese golpe en un sitio por supuesto bien pensado lo que se hace es activar un inversor del sentido del giro por lo tanto tú desenroscas la rueda la quitas le pegas el golpe y ya cuando te ponen la siguiente rueda en vez de desenroscar lo que vas a hacer es enroscar y ahí es donde está la gracia de estas pistolas por supuesto luego tendríamos los gatos que parece que no tienen mucho más interés pero ojo porque sí que son bastante interesantes aparte de que estar pensados para que no dañen ninguna parte del coche y todo esto tienen también un mecanismo pues por supuesto de freno que lo que hace es aflojarlo y además tiene que permitir una rotación entre lo que es la base que se eleva del propio gato y el manillar que es lo que maneja el mecánico de tal forma que tú puedes levantar el coche de frente y luego girarte para quitarte de la trayectoria del coche y así puedes también ganar tiempo evidentemente es mucho más fácil quitar el gato que ir tú quitándote manualmente que ibas a tardar bastante más tiempo y además sería más peligroso así que eso gato lo que es el el manillar principal esa columna vertical que tiene también debe permitir que se vayan a girar y además en los gatos tenemos una cosa muy interesante que también la tienen las pistolas y es como una especie de botón de ok cuando las cuatro pistolas dan el ok significa que las cuatro rodas están bien puestas y cuando los dos gatos dan el ok significa que el coche ya está en el suelo por lo tanto está el coche en el suelo con las cuatro rodas bien puestas es momento de salir automáticamente se enciende la lucecita que da luz verde al piloto para que salga de ahí pero además hay un mecánico que ya vimos que de lo que se encargaba era de revisar además teníamos un mecánico que velaba un poco por la seguridad que no hubiese nadie en medio que no viniese otro coche y este mecánico lo que hace es desactivar que se pueda activar la luz verde es decir bloquea la luz roja si los cuatro mecánicos de las pistolas dan el ok los de los dos gatos dan el ok pero este mecánico desactiva que se pueda dar luz verde se va a quedar la luz roja y esto se hace por si hay algo de seguridad hay una persona pues que está donde no debería por lo que sea porque se ha tropezado por ejemplo si viene un coche por la calle del pitlane pues todo esto ese mecánico es el encargado de esa seguridad y lo que hace es bloquear la luz roja que se quede siempre la luz roja cuando suelta pues ya se le puede dar la luz verde si los cuatro de las pistolas y los dos de los gatos han dado lo que hay puede ser bastante lioso ser consciente de ellos porque al final hay muchísimos mecánicos muchísimos mecanismos pero bueno esto sería la manera general de funcionar y como os dije el año pasado introdujeron un nuevo cambio y es que tenía que haber una demora de 0,2 segundos entre que se terminaba todo de hacer correctamente las pistolas los gatos y se enciende la luz verde y esto se hizo así por temas de seguridad porque si tú justo antes de terminar ya le estás dando al botón verde al botón del ok antes se va a encender la luz verde por lo tanto entre que reacciona el piloto y no pues se conseguiría una sinergia perfecta ¿dónde está el problema? pues que si le das a la luz verde y resulta que la rueda no está bien puesta el piloto va a salir y vas a tener un problema y además muchas veces bueno pues puede tener un problema de que incluso lleguen a llevarse por delante el mecánico aunque esto no ha llegado a pasar nunca si no me equivoco bueno pero no por esto exactamente entonces por un tema de seguridad sobre todo de que no salga un coche con una rueda floja pues se introdujo esto por un tema de seguridad así que simplemente lo que se hace es que debe haber una demora ya veis de 0,2 segundos entre que terminan todos de hacer su labor y se enciende la luz verde y con esto terminaríamos el repaso de lo que son los speed stops de fórmula 1 ya veis bastante complicados con mucha gente muchos procesos muchos mecanismos muchas herramientas pero bueno yo espero que más o menos me hayáis ido siguiendo en orden que era un poco la idea que entendáis cómo funcionan y cómo es posible que consigamos speed stop tan rápido de cambiar las ruedas en dos segundos así que nada ya sabéis que le va a la pacademia y tenéis mucho más contenido de fórmula 1 también de automovilismo en general de pilotaje de telemetría de reglaje de todas estas cosas así que echadle un vistazo que están ahí todos mis cursos subidos que ya llevamos como veintipico si no me equivoco así que tenéis contenido de sobra y nada a los que ya estáis apuntado pues daros las gracias como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias!